Hola amigos, bienvenidos a una nueva semana, acá a su programa 21 a la carta. Como siempre, hemos planeado deliciosas recetas, prácticas, fáciles, sencillas y como siempre cuidando el bolsillo, de común acuerdo con mi querido colega César Benigni. Y este día lunes vamos a empezar con un delicioso arroz con pollo al pimiento, una ensalada caprese, que va a preparar a él de chuparse los dedos. Así que amigos, vamos a un corte e inmediatamente después iniciamos esta deliciosa receta. El tiempo de preparación de este platillo es aproximadamente 20 a 25 minutos. Su grado de dificultad, vamos a ponerle 3 o 4 en la escala del 1 al 10 y es un platillo ideal para compartirlo en un buen almuerzo familiar. Así que amigos, pasemos a ver los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Aceite, sal, fécula de maíz, consomé de pollo, almendras, chile verde, hongos, cebolla, tomates en cubitos enlatados, salsa de soya, agua, pollo deshuesado, de vadí vamos a utilizar ajo en polvo, sazón completa, pimienta negra y por supuesto arroz San Francisco. Lo primero que vamos a hacer, estimados amigos, es poner un poco de aceite acá en nuestra cacerola, nuestra olla. Vamos a poner nuestro pollo a que empiece a cocinarse, a que simplemente cambie de color, que ya no se vea rosadito. Vamos a ponerle sal, pimienta negra al gusto, sazón completo al gusto, y un poco de ajo en polvo al gusto también. Bien, ok, vamos acá, y mientras esto se empieza a cocinar, vamos a ir agregando nuestros otros ingredientes. Vamos a agregar la cebolla, vamos a, aquí lo tengo, ya lo tenía listo acá. Vamos a ir preparando nuestra agua, nuestra infusión, digámosle así, para que, donde vamos a cocinar nuestro arroz. Vamos a quitarle el juguito a nuestros tomates enlatados en trocitos. Ok, quiero ver, no estoy haciendo, aquí así lo vamos a poner de regreso mejor. Ok, vamos a tomar nuestra taza medidora, y vamos a colocar este juguito de tomate. Junto con la salsa de soya, el agua. Vamos a utilizar una taza de arroz, vamos a ponerle para esta receta, dos, un cuarto, de taza, de líquido, ok, o de la infusión. Ok, ahí tengo dos tazas, ya vamos a medir el cuarto. Vamos a ir combinando todo esto, un poquito más de sal, por el arroz que acabamos de agregar. Vamos a agregarle también, nuestro consomé concentrado en polvo. Todo esto amigos, para que vaya ya tomando sabor, ¿verdad? Ok, este platillo, lo hemos preparado muchas veces, para ser utilizado como plato fuerte, acompañándolo con un arroz, con un, perdón, con una ensalada, o con unos vegetales. Acá tengo un poco de fécula de maíz, voy a disolverlo en un poco de agua, para tener esto ya listo. Acá, usted ya sabe que esto me gusta a mí hacerlo con el dedito, porque se siente bien sabrosito. Es una sensación bien agradable, cuando se va deshaciendo la fécula, con el agua, ok. Bueno, una vez nuestro arrocito, perdón, nuestro pollito ya, ya no está rosadito, ya está cambiando de color. Vamos a agregarle nuestro líquido, como le dije antes, dos, un cuarto de taza por una taza de arroz. Vamos a ver, un cuarto, ahí. Vamos a agregar nuestro tomate también, nuestro tomate enlatado picado, que si usted no lo tiene a la mano, una latita de estos tomates enlatados, puede picarlo, ponerlo en agua hirviendo por un minuto y sacarlo, ¿verdad? Para que le quede exactamente igual. Ok, vamos a mezclar esto. Vamos a dejar que llegue a un hervor y lo vamos a tapar y lo vamos a bajar en fuego, al igual que cualquier arroz. Los hongos, el pimiento y las almendras, vamos a agregárselo más adelantito. Tenemos tres minutos para emplatar, así que vamos a saludar a nuestros televidentes. Bueno amigos, aprovechando un momento entre la receta, vamos a saludar con mucho cariño, como siempre, a Marlene Rivas, Mayra de Moreno, Eric Clímaco, Armando Araujo, Héctor Escobar y a Mariano El Pando Cerón. Amigos, desde el corazón, con cariño. Bueno amigos, espero que los saludos hayan llegado a todos los televidentes, a los que se los enviamos. Nosotros continuamos acá cocinando, mi arroz está a medio camino y este es el momento en que le vamos a agregar nuestro chile verde o pimiento verde, que así se llama la receta. O sea que lleva abundante pimiento verde, esto le va a dar en estos momentos un buen sabor y no va a quedar sobre cocinado. De la misma manera vamos a agregarle nuestras almendras o si usted encuentra en algún mercado o supermercado oriental, perdón, las, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Los water chestnuts se llaman, son unas nueces de agua le dicen los orientales. Con eso va la receta original, pues ese es el momento de agregarlo, ¿verdad? Ahora, como dice, esto nos va a quedar este arroz un poco caldoso, porque le pusimos un poco más de agua, pero esa es la idea. Voy a taparlo nuevamente. En estos momentos, como les dije, nuestro arroz nos va a quedar caldoso, yo voy a agregarle mi fécula de maíz disuelta en un poquitín de agua, para que espese un poquitito el juguito y vamos a emplatar inmediatamente después. Y ya había pensado hacerlo en el molde, pero ya me acordé que es un arroz cremosito, así que no lo vamos a hacer así, lo vamos a servir en el plato. Miren que delicia, acompáñenla de una buena ensalada fresca, ya usted ya sabe que yo soy amante de las ensaladas frescas. Y esto queda sencillamente espectacular, como es un plato único, sirvamos una porción generosa para cada miembro de la familia, como les dije antes, acompañado de una buena ensalada o unos buenos vegetales. Le llevamos a la mesa. Y acá, amigos, tenemos una deliciosa receta. Gracias a Arrocera San Francisco por permitirnos compartirla con ustedes. Vamos a un corte. ¿Has intentado una y otra vez aprender otro idioma? No te des por vencido. La Academia Europea, a través de su magnífico sistema y sus calificados maestros, te ofrecen resultados reales en tiempo récord. La Academia Europea, número uno en idiomas. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos otra vez a su programa 21 a la carta. En este día voy a tener el placer de poder cocinarles una ensalada caprese. Es un poquito fuera de la rutina, pero es una receta muy rica. El tiempo de preparación va a ser alrededor de unos 5 minutos. La dificultad va a ser del 1 al 10, un 3. Y la ocasión perfectamente puede ser de almuerzo o de cena, como un entrante. Nos vamos a ver nuestros ingredientes. Aceite de oliva, sal, pimienta, orégano seco, almendras, albahaca, tomate y queso mozzarella. Bueno, amigos, estamos listos ya para preparar nuestra receta del día de ahora. El procedimiento básico para poder preparar esta receta es que nosotros vamos a tener que escalfar previamente el tomate. No sé si ustedes saben cuál es ese procedimiento que se llama escalfar. Es que nuestro tomate vamos a tener que abrirle un hoyo en la parte de atrás al tomate. Y vamos a tener que hacerle una cruz en medio al tomate. Esto nosotros nos va a servir para poder pelar el tomate de la mejor forma. Una vez que nosotros hagamos ese procedimiento en el tomate, lo vamos a poner precisamente en agua caliente. ¿Por qué lo ponemos en agua caliente? Porque el tomate con el agua caliente se va a empezar como a soltar la piel de la carne del tomate. Y eso nos va a facilitar a nosotros para poderlo pelar de la mejor forma. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya el tomate ha empezado a desprender su cáscara y se puede pelar de una manera súper fácil. ¿Por qué nosotros pelamos el tomate? Porque la cáscara del tomate es algo como bastante duro, a veces para que nosotros lo podamos comer. Y nos resulta más fácil y da una mejor presentación la mayor parte del tiempo. Acuérdense, amigos y amigas, de no dejar mucho tiempo el tomate en agua hirviendo. Porque si no, lo vamos a convertir en un puré y es algo que nosotros no queremos. Entonces, nosotros ya una vez tenemos peladito el tomate y escalfado. Nosotros lo retiramos y vamos a empezar, ya amigos y amigas, a hacer una salsita. ¿Qué salsita vamos a hacer en este día para nosotros, como es una ensalada caprese? Usualmente siempre va con una salsa que se llama pesto. El pesto está formado por tres ingredientes básicamente, que es albahaca. Albahaca, vamos a poner un poquito de albahaca en la licuadora. Esto sí tiene que ir licuado por obligación. Vamos a poner nueces, que también es una base muy buena para nosotros. También para nuestra alimentación es muy bueno. Vamos a también a poner un poco de aceite de oliva, que este es un aceite de oliva que yo he preparado de la casa. Tiene un chile pecorino, es un chile italiano muy bueno. Y el aceite de oliva es un extra virgen justo para ensaladas. Vamos a poner, en este caso, pusimos todo el aceite. Pero no hay problema, porque esto nosotros lo vamos a ocupar como nuestra salsa. Lo que vamos a hacer es que vamos a licuar hasta que esto esté completamente fusionado. A veces, amigos y amigas, ustedes tienen que chequear el punto de sal de las comidas. Que, en este caso, vamos a poner un poquito de sal, porque no había puesto absolutamente nada de sal. Así que, vamos a poner ese toque de sal. Y, con una cucharita, vamos a remover. Buenísimo. No le pido más a la vida. Ya con esto, amigos y amigas, que ya tenemos nuestro pesto listo. Nuestro tomate, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en dos rebanadas. Vamos a cortar una aquí. Y vamos a cortar la otra justamente por el medio. Entonces, ya en nuestro plato, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo acá. Ya con una cucharita, vamos a poner un poco de pesto. Aquí, al final, no mucho. No hay que pasarnos tampoco de mucho pesto. Y, amigos, verificamos cuál es la tapa o el fondo del tomate. Y lo vamos a poner justamente en medio de nuestra salsa. Tenemos nuestro queso y vamos a poner nuestro queso justamente en medio. ¿Qué vamos a hacer ahora? También con la cucharita, vamos a poner un poquito de pesto en medio, no mucho. Así creo que sería suficiente. Y vamos a poner nuestra segunda tapa de tomate. Hay que buscarle el ángulo para ir formando siempre el mismo tomate en la ensalada, pero en una torre. Le ponemos nuestra siguiente capa de tomate. Volvemos otra vez a poner otro poquito de pesto. Y un ingrediente que nos va a dar muchísimo color va a ser que debajo de este vamos a poner unas hojitas de tomate y vamos a volver a cerrar con nuestra tapadera. Hay un secreto que yo tengo aquí, que es parte de una decoración internacional. Esto es una pasta frita que se fríe ya directamente y se pone en nuestro tomatito. Esto es muy rico si nosotros lo sabemos saltear y preparar, así que justamente en el medio nosotros vamos a agregar estos cachitos y colochitos de pasta que le dan también otro tono, otro color. Ya una vez que nosotros lo tenemos listo vamos a agregar otro poquito de pesto justamente en medio para bañar nuestro tomate. Y amigos y amigas queremos informarles que nuestra deliciosa receta de tomate o ensalada caprese está lista. Así que amigos y amigas espero que les haya gustado nuestra receta del día de ahora. Queremos agradecer a nuestra revista Buen Provecho por habernos permitido hacer esta deliciosa y exclusiva receta para este increíble día. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en nuestro siguiente programa en 21 a la carta. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!